Yo quería contar mi historia sobre la violencia obstétrica que sufrí ingresando por guardia con unas fuertes contracciones y lo único que recibí fue retos Yo no sabía cómo acostarme me dice que si ya tenía un hijo ya tendría que haber sabido cómo hacerlo Tengo una orden de cesárea me dice no, no, quedate tranquila me dice vas a parto normal sí, la estás bien me dejan en una cama tirada, ahí, sufriendo nadie me asistió Le dije que tenía muchas contracciones me dijo que éramos siempre éramos muy exageradas y me manda a mi casa Me habían tratado tan mal que ya con miedo decidí no ir a la guardia porque con todo lo que estaba pasando los dolores y cómo estaba sufriendo no quería sufrir más retos ni nada por el estilo No me atendían, se reían hablaban entre ellas Yo les decía por favor aténdeme porque me siento mal Lo primero que me dijeron otra vez vos acá, qué haces acá Voy a mi casa cuando bajo del auto siento que algo me estalla Entré al baño a ver qué era y era... empecé con una hemorragia de sangre me hacen entrar escuchan los latidos del bebé no es un monitoreo y el bebé ya no se escuchaba Me diera algún calmante me diera algo para calmar los dolores porque yo estaba toda contracturada de cabeza a pies me dijo que no, que no podía hacer nada que me durmiera que me durmiera y que aguantara Me empiezan a zamarrear y me dicen que me ponga en posición para ponerme la anestesia y yo no podía porque tenía la panza muy dura hacia una piedra me pinchan y me tiran a la cama y me empiezan a cortar sin efecto de la anestesia Empecé a gritar que me dolía que me dolía que me dolía vuelve esta partera me agarra la mano me pega en la mano y me dice cállate porque acá no estamos en una cancha Me vuelve a hacer el monitoreo en ese momento su cara cambió empezó a buscar los latidos y cuando me doy vuelta y me desvanezco porque yo me desvanezco en ese momento como que me desmayo lo único que me acuerdo que gritaban cesárea de urgencia cesárea de urgencia y se acerca el doctor el jefe de guardia de ese momento y me dice mamá lamentamos informarte que tu bebé nació muerto y bueno cuando me desperté me me dijeron que mi hijo había fallecido y que yo no podía tener más hijos me tuvieron que vaciar y bueno a mi hijo lo estuvieron reanimando 20 minutos más o menos me dijeron nunca me dieron igual una explicación de nada de lo que me pasó había una persona que me gritaba todo el tiempo y me desamarriaba y ella me decía querés que tu hijo viva necesito que me conteste me trajeron a mi bebé para que lo vea cuando estaba yo llorando con mi bebé abrazándolo me dijeron entró una enfermera y me dice tanto vas a llorar médicamente nadie me decía mira tu hijo tuvo una paralisis cerebral que es lo que lo pasó y me entero a los 5 días cuando cuando lo conozco porque lo conocí a los 5 días lo único que quiero es que se termine esto y y que se deje de naturalizar algo que está muy mal que es la violencia obstétrica tenemos derecho a ser bien tratadas vino una doctora y me dijo que mi bebé estaba en la morgue que si quería me lo podía llevar y si no lo podía dejar como si mi hijo fuera una bolsa de papa y le dije que no que le iba a llevar conmigo y ella me dijo que alguien tenía que ir a reconocerlo a la morgue pero no había nadie que lo pudiera reconocer porque nadie lo había visto yo no sé si realmente el cuerpo que me dieron es el cuerpo de mi hijo o no porque nadie lo vio 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 ¡Gracias!